¡Felicidades! 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 ¡Panamá arriba, arriba, arriba! ¡Panamá arriba, sin corazón! ¡Dame la vuelta, no está con duro! ¡Porque es ahora, no es por de fiesta! ¡Dame la pared, no está con duro! ¡Panamá arriba, sin corazón! ¡Dame la vuelta, no está con duro! ¡No se cae ahora, no es por de fiesta! ¡Panamá cabeza, no está con duro! ¡Panamá arriba, sin corazón! ¡Dame la vuelta, no está con duro! ¡Panamá個 duro, no está con duro! ¡Panamá cabeza ahora, no estén con duro! ¡Panamá arriba, panamá Michaela! ¡Panamá arriba, sin corazón! ¡Panamá baiga, no está con duro! ¡Dame la vuelta, no está con duro! ¡Tanamá непrale, no está con duro! ¡Panamá arriba, no está con duro! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, 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 ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 Las manos arriba, cintura sola Dame la vuelta, basta el futuro No me canso ahora, los dos de piezas Fue la cabeza, basta el futuro Que se toma la rota, que se toma la rota Que se me hizo su buena Que se me hizo su buena Que se me hizo y no se me hizo esta mena Que se me va a dar el resto de mañana Con todas tus cadenas Que se me hizo que se me hizo Que se toma la rota, que se toma la rota Las manos arriba, cintura sola Dame la vuelta, basta el futuro No me canso ahora, los dos de piezas Fue la cabeza, basta el futuro Tanto arriba, cintura sola Dame la vuelta, basta el futuro No me canso ahora, los dos de piezas No me canso ahora, los dos de piezas Fue la cabeza, basta el futuro ¡Suscríbete al canal!